Cuando Gloria cumplió 12 años, hombres armados irrumpieron en su casa ubicada en el barrio El Pablón de Bucaramanga y le arrebataron la vida de su padre. Un 21 de septiembre del 2001, aproximadamente como a las 5 de la mañana, salía a recoger su carro y no supimos más. Recibimos una noticia, nos llamaron al teléfono diciéndonos que estaba muerto. Entonces se convirtió en víctima del desplazamiento forzado. Junto a sus dos hermanos y su madre huyeron. Desde ahí no tuvimos paz durante un tiempo, vivimos de un lugar a otro, mi mamá siempre nos trasladaba de un lugar a otro en diferentes piezas. Con la partida de su padre, quien era quien sostenía la casa, llegaron duros momentos. Teníamos necesidades pero éramos muy unidos, nunca nos faltaba el amor, el cariño. Por la situación económica, Gloria tuvo que abandonar el colegio y sus ganas de progreso. Sus ojos se encharcan cuando recuerda al que fuera el hombre de su casa. Recuerdo cuando mi papá llegó con un peluche, el cual anhelaba tanto. El tiempo sanó las heridas, ya perdonó a las personas que cegaron la vida de su progenitor y decidió seguir adelante. Hoy tiene 30 años, es madre cabeza de hogar y está criando a dos hijos, Jamie y Santiago. Con esfuerzo y dedicación logró validar el bachillerato y está terminando en las mañanas la carrera técnica en atención a la primera infancia. No todo se ha perdido, que siempre hay un momento débil, pero también hay un momento fuerte en el que uno se levanta, en el que uno retoma su vida y sigue. La iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té. Aunque Gloria es quien sostiene su casa, a Santiago no le ha faltado atención. Desde que tenía nueve meses, el CDI Zapamanga, en el sur de Bucaramanga, suple las necesidades de este pequeño que hoy tiene cuatro años. Un colegio grande, con espacios grandes, muy bonito, muy colorido, no, es incomparable, es muy divertido, a mi hijo le encanta. Este instituto del ICBF garantiza los derechos de Santiago y de varios niños hijos de padres en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto. Lo traigo acá porque tengo necesidad como madre cabeza de familia, no me alcanza para pagar un colegio pago o alguien que me lo cuide. Mi punto de apoyo ha sido este jardín económico y estoy muy agradecida, no pago absolutamente nada. Reciben atención integral, los niños reciben atención pedagógica, atención psicosocial, aquí hay trabajadores sociales, hay nutricionistas, hay psicólogos, hay pedagogos, hay auxiliares pedagógicos. También la alimentación, que los niños reciben acá desayuno, media, almuerzo y once. Los niños están constantemente en actividades lúdicas, pedagógicas, de aprendizaje, de acuerdo a la edad que los niños tienen. En el departamento de Santander se han atendido cerca de 6 mil niños por parte de los centros de desarrollo del ICBF en esta región del PANES. ¡Hola niños! ¿Cómo está? ¡Un pueblo bueno! El CDI ha sido un gran apoyo para mí, me siento muy alegre, muy exitosa, siento que lo logré. Después de su jornada, Gloria llega por su tesoro. Hola amor, buenas tardes, gracias. Hola amor mío. Y Dios lo bendiga. Este niño se portó súper bien, se está comiendo todo. Santi es un niño cariñoso, amoroso, juguetón, alegre, desea cada mañana venir al colegio. Papi, ¿cómo te fue hoy en el colegio? ¿Qué hicieron mi amor? Ah, bueno. Mientras ella sale adelante para darles un mejor futuro a sus hijos, el ICBF se encarga de cuidar a la luz de sus ojos.